Un nuevo libro de Avatar está en camino y se titula Bestias de las Cuatro Naciones. La editorial, encargada desde hace años de traernos material bibliográfico de nuestra franquicia favorita, Dark Horse, publicará el 22 de febrero de 2022 esta colección que incluirá imágenes e información sobre los muchos tipos de animales que habitan en el mundo de Avatar. Se publicarán dos ediciones, una versión de tapadura y una edición de lujo. Su descripción nos dice, sumérgete en el mundo de Avatar con esta exploración en profundidad de sus habitantes animales. Parte de lo que a todo el mundo le encanta de las Cuatro Naciones son todas las criaturas extrañas y maravillosas, y a veces atemorizantes, que las habitan. Desde el bisonte volador de los nómadas aire hasta el elefante koi de la isla Kiyoshi, pasando por las marmotas cantantes al pequeño pentapus púrpura de Omashu. Busca en esta colección de tapadura imágenes e información sobre todas estas criaturas, grandes y pequeñas, incluidas muchas del mundo espiritual. Sus autores son Michael Dante Di Martino y Brian Konietzko, co-creadores de la franquicia, y el arte de la portada estuvo a cargo de Devin L. Kurtz, quien ha deleitado al fandom con algunos artes que dejo aquí en exposición. Si esperas este libro y te gustó el video, deja tu me gusta y suscríbete para más contenido.